La gente de Ricardo Palma, con mucho cariño, Carlitos y los Poza ¿Cómo estás mi cariño? Amigo, eres, eres, Carlos y los Poza Tati Zapito Zapito de Perú Tremendo sapo, Zapito Ven a Zapito, con cariño Por mi favorita, por mi favorita, por mi favorita, hoy que este video te resuelvo Porque te quiero mucho, no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de dormir Porque te quiero mucho, no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de dormir Ah, ya pienso Y su causa Del mercado de Lima Ahora es Cuenchefiedra Y ya te dejara, para los maturados, salve de los momentos, no desperté Porque te quiero mucho, no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de dormir Porque te quiero mucho, no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de dormir Oye Si quieras de la sala, a la banda va a llorar Se vio de todo el tiempo, no dejarte Porque te quiero mucho, como te lo olvidaste No pierdo la esperanza, te doy Porque te quiero mucho, como te lo olvidaste No pierdo la esperanza, te doy Que te quiero mucho, como te lo olvidaste